Cuando toca, toca, dijo la loca Y se lo echó a la boca Quiero que esta vez Sea la última vez Que hablamos del amor Los dos a solas Hoy vuelvo a ti Porque me siento muy cansado De luchar por encontrar Alguien que sea como tú Mujer tan fría Maldición Qué suerte la mía Rumba Mix DJ Danny Mix Knife Quiero que esta vez Sea la última vez Que hablamos del amor Los dos a solas A partir de hoy Te despido al deshaber Hazte cuenta Que soy como las olas Que llegan a tu piel Acariciando Pero mueren enseguida Al toparse con la playa Y aunque te estremezca La nostalgia Hoy es mi despedida Aunque te quiera Con el alma No quiero ganarme Un amor Si por ello he de perder A un gran amigo Digo Yo no quiero hacerle Ese mal Comprende bien No me pongas a escoger Lo que me digas Hoy vuelvo a ti DJ Danny Mix Knife Yo me siento muy cansado De luchar por encontrar Alguien que sea como tú Rumba Mix Hoy vuelvo a ti Porque me siento muy cansado De luchar por encontrar Alguien que sea como tú Porque sé que eres tú Esa persona tan humilde Tan sencilla Y muy tranquila Que me acepta como soy Perdóname Si aquel día Cuando tú más me querías Yo por un capricho tonto De tu lado De tu lado me alejé Nunca pensé Si tu amor no viviría El corazón no aguantaría Extrañaría Extrañaría Tu calor linda mujer Porque nunca creí Que el sentimiento de tu amor Me llamaría Y que ahí te encontraría Esperando mi querer Rumba Mix Rumba Mix Que mujer tan fría J.Danny Mix Alguien que suerte Que suerte la mía No debí Encontrarla nunca Nunca pensé Que a mí me pasaría Aguatiente Y fue puta Me ilusioné de la mujer Que no creía Que no creía Me fuese a dejar Roto el corazón Que fría Fue cuando dijo Que este amor No le importaba Con unas lágrimas Dejé Que esto acabara Al momento Todo se me vino abajo Con las tristezas Las tortillas Que me engaño Era mi culpa Por estar siempre confiado De aquel amor Que siempre había cultivado Que mujer tan fría Maldición Que suerte la mía No debí Encontrarla nunca Nunca pensé Que a mí me pasaría Que mujer tan fría Pensé que algún día cambiaría Fue por su orgullo Y su dureza Que tendría Que acabar mezclada En vicios y cantinas Ay, 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 ay Ay, 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 ay DJ Danny Mix Live Fue por su orgullo Fue por su orgullo Fue por su orgullo Fue por su orgullo